¿Cómo convertirte en una buena o un buen escritor? Hoy te voy a hablar de las emociones y creencias negativas que muchas personas asociamos a la escritura. Y en este canal, bueno, me refiero, si ya pues nos conocemos de antes, en particular a la escritura de no ficción, es decir, esa escritura que es el resultado de un proceso, a veces largo, de investigación académica, o bueno, no necesariamente tan formalizada como la académica. Antes de continuar, te doy la bienvenida. Yo soy Nadia Jaquín Fernández y soy mentora de escritura y de proyectos creativos. Bienvenido, pues, de vuelta, bienvenida. Y si es la primera vez que llegas acá, pues, bienvenida a esta mentoría que se llama Mind Academia y que fundé ya hace unos años. Las emociones y las creencias son, de hecho, el aspecto más importante de mi trabajo. Es la base para que todo el resto tenga sentido. El resto, digamos, de aspectos que toco, como los métodos y sistemas de escritura, o el trabajo de planificación, o la negociación de situaciones complicadas para poner límites, o pedir lo que necesitamos, etc., no sirve de nada si crees que no eres ni puedes ser realmente buena en esto. Y si crees que es imposible llegar a pasártelo bien escribiendo y creando a través de la palabra escrita. O incluso si piensas que ChatGPT puede hacer el trabajo por ti. Y en este sentido, te planteo la pregunta de cómo podemos hacer para convertirnos en buenas escritoras. E insisto con esto, así uses ChatGPT para diferentes cosas. Y, bueno, de todas formas, así no quieras, vas a tener que hacer equipo con esta tecnología. La tecnología no lo va a hacer todo por ti. Y vas a tener finalmente un papel activo también en esta situación de trabajo, si es la que elegiste para ti. Aquí va entonces la respuesta a la pregunta de, bueno, cómo puedo hacer para convertirme en una buena escritora. Y al final del video te voy a dar cuatro ideas más, cuatro pasos, para que esto lo puedas ver como una posibilidad para ti, para que lo puedas visualizar. También te dejo debajo en la caja de descripción, aquí, el cuestionario de bloqueos de escritura, con el que en diez minutos vas a poder ver con más claridad qué te está impidiendo desarrollar tus ideas por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, para que sea posible que mejores en tu escritura, primero tienes que convencerte de que esto es una posibilidad para ti. Y no se trata que desvariando digas que vas a ser capaz de hacer algo que en este momento está realmente fuera de tu alcance. Sino de que integres lo que sabemos gracias a la investigación que existe en el área de los estudios sobre la escritura como práctica social y en el área de la psicología que estudia el comportamiento. Que ha mostrado que cualquier persona puede llegar a ser buena en lo que se proponga con una práctica focalizada hacia unos objetivos que se marcan previamente y con una guía externa que permita una retroalimentación inmediata, en tiempo real incluso. Y abajo, pues, te dejo las referencias de los estudios que explican esto. Si la práctica y la retroalimentación focalizada en ciertos objetivos es la clave para escribir bien, lo realmente básico para que todo esto sea posible, e insisto, es que la persona, o sea, tú y yo y cualquier persona, digamos, que esté en esta situación crea que esto es posible. Para esto tenemos que cuestionar lo que alguien o diferentes personas nos dijeron sobre nuestras habilidades para comunicar nuestras ideas y, digamos, cuestionar lo negativo que nos hayan podido decir sobre cómo escribimos. A veces, si lo piensas, un comentario o comentarios repetidos de alguien, pues, realmente ensañado en corregirnos con mala onda, puede hacernos creer que no somos capaces de hacer algo. Y luego, tenemos que creer que el saber hacer bien algo que deseamos, en este caso la escritura, no se trata de unos dones innatos. Y no me voy a cansar nunca de repetirlo, ¿vale? Porque es tremendo cómo lo tenemos tan integrado y lo tenemos como algo evidente, cuando en realidad no lo es. Y es que, aunque haya personas que, bueno, por lo que sea, tienen una facilidad para algunas cosas, esto, digamos, es solo una línea base que sin entrenamiento se puede quedar en nada, ¿de acuerdo? Esto de, pues, que hay personas que de pronto tú, o en tu experiencia incluso, notas que tienes algunas habilidades, pues, que puedes interpretar como que son innatas, que en realidad yo creo que nada es innato, pero digamos que eso se puede quedar ahí si no lo entrenas. Se necesita este entrenamiento, y lo repito, así admiremos mucho a las personas que lo hacen bien a nuestro alrededor, por ejemplo, escribir o publicar mucho, y pensemos que lo hacen sin esfuerzo, esto no es cierto. Y te pido, pues, que lo pienses por un momento. Estas habilidades se deben a la práctica acompañada incluso por personas expertas. A veces este acompañamiento ocurre de forma, pues, informal, justamente, y a veces más formalmente. Pero en esto, en cualquier caso, el privilegio que tengan las personas desde pequeñas realmente juega un gran papel, un papel bien importante, por ejemplo, al acceder a cierto entrenamiento académico desde pequeñas, porque, bueno, te lo pudieron pagar, o porque tus cuidadores eran profesores, profesoras, profesoras, por ejemplo, el haber aprendido a hacer preguntas desde pequeñas, el saber leer con un método desde que, pues, esto, comenzamos, ¿no?, en todo esto del entrenamiento académico, el estar escribiendo textos desde pequeñas, o vivir en una casa con una biblioteca, etcétera. Me gustaría que con este video un poco especial, las personas, o tú, si es tu caso, que si piensas que has llegado hasta aquí porque has logrado engañar a un montón de gente en el camino, pues, que te lo puedas cuestionar. Seguro, pues, te suena el típico síndrome de la impostora, pero realmente me gustaría ir un poco más allá, porque si, por ejemplo, eres una persona, pues, una mujer, o te identificas como mujer, o eres una persona racializada, probablemente esta situación de cuestionamiento de tus capacidades tiene una base real y no está en tu imaginación, sobre todo si te han cuestionado en tus capacidades por un prejuicio, o sea, antes de que tengas la oportunidad de mostrar tus capacidades, o que incluso, habiéndolas mostrado, no se te reconozcan. Y esto está relacionado muy seguramente con una mirada patriarcal y colonial, que devalúa por defecto lo que venga de ti. Y en este sentido, pues, cuestionar la veracidad de este prejuicio, ya lo puedes ver, va más allá de un ejercicio mental e individual, y en realidad se convierte en un tema político de incluso reivindicación de tu lugar, digamos, por ejemplo, en la universidad. Y relacionado con lo anterior, este video también apela a las personas que tienen que gestionar la experiencia de haber recibido críticas duras a sus trabajos, algunas seguramente tan desafortunadas que han tenido algún matiz de crítica personal, y no tanto sobre el texto mismo. Cosas como, si sigues así no vas a acabar, o no sabes escribir, este tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba escribiendo mi primer paper, y esta anécdota la conté, me acuerdo, en mi blog hace un tiempo, pero no la había contado por aquí, creo. Era mi primer paper a partir de una investigación, ¿vale? Que apenas estaba en proceso. Y uno de mis co-tutores, al que le mando un saludo desde aquí, le dijo a una persona, que era mi colega y hoy en día amiga, que era terrible cómo escribía, que yo no sabía escribir. Y esto, digamos, teniendo en cuenta que uno, era mi primer paper en la vida. Era, pues, uno además que estaba haciendo, estaba dándole forma, en una fase súper preliminar de mi investigación sobre jóvenes migrantes en Barcelona, en lo que llamaba en esa época el mundo online. Lo que es un ejercicio especialmente exigente por la contradicción entre el formato de paper, que es muy compacto y directo al grano, y a unos resultados, mientras yo estaba apenas comenzando entre ver cuál era la contribución que tendría, pues, mi propia investigación. Y dos, porque dentro de las funciones de este co-tutor estaba el acompañarme precisamente en la escritura. Es decir, que yo pudiera mejorar mi escritura, era al menos parcialmente su responsabilidad, y estaba, como quien dice, en su descripción de trabajo, rol que además habíamos pactado formalmente. Entonces, esas críticas son destructivas, si lo piensas en la confianza, pues, que podamos tener en nosotras mismas. En ese momento, para mí, fue bastante duro cuando supe, digamos, que estaba haciendo estos comentarios sobre mi trabajo, porque, bueno, te las puedes creer muy fácilmente por estar en una situación vulnerable, y puedes así, sin más, dejar de creer que eres capaz de aprender o de avanzar o de superar retos y mejorar en tu práctica. Lo cual es una gran lástima porque seguro no es verdad, y, pues, desde ya te digo que no era del todo cierto tampoco en mi caso. Al final, ese paper lo publiqué y he publicado, pues, mucho más, y ahora me dedico a lo que me dedico. Entonces, pues, ahí te dejo la reflexión. Lo que busco es que si te pasa de creerte que no puedes, que lo puedas cuestionar y que intentes subirte al siguiente, digamos, peldaño, como quien dice, en esta escalera hacia el lugar al que quieras llegar. Que aceptes el reto que tienes delante como lo que es, un momento difícil en el que tendrás que aprender nuevas cosas, y, digamos, que el camino para llegar, me lo imagino, pues, como una pendiente, a veces más empinada, otras menos, y a veces con verdaderos escalones inmensos que hay que escalar. ¿Y por qué es importante todo esto que te cuento? Pues, para evitar que te cierres a las oportunidades que tienes para aprender lo que no sabes hacer hoy en día, o que no te sale como necesitas o esperas. Es decir, que evites hasta un punto lo que se suele llamar la indefensión aprendida, que te haga pensar que no puedes, y que al estar convencida de que no puedes, y al centrarte solo en las barreras, se vuelve realmente una profecía autocumplida porque paras de intentarlo. Y, claro, si paras de intentarlo, pues, ya sabemos cuál puede ser el resultado, ¿no? Identificarte a ti misma como alguien que es mala para algo te hará ir con vergüenza, con timidez, y no ver tus posibilidades. Después de convencerte de que tú también puedes convertirte en alguien que escribe bien, el siguiente paso importante es identificar el reto. Te invito, en este caso, a que te des una oportunidad y elijas un reto que te veas capaz de superar. Es decir, un reto tal vez no tan tan exigente, algo un poco más cercano a tu rango actual, y que sientas la satisfacción de lograr superarlo. Ya vas a estar mejorando tus capacidades, aplicando tu rango de alcance. Este es el segundo paso después de lo más importante que es creer en que lo puedes conseguir. Y, en tercer lugar, entiende con más exactitud qué tipo de objetivos necesitas alcanzar. Tipo, necesito saber cómo escribir un texto que se vea más o menos así. O necesito aprender a escribir mi análisis a partir de datos, de campo, y el resultado tendría que verse más o menos así. Realmente, a lo que voy es que puedas pensar en indicadores de éxito, que esos objetivos sean lo menos abstractos posibles. Es decir, que te preguntes cómo es que vas a saber que has conseguido eso que te estás proponiendo. En cuarto lugar, tener una hoja de ruta con una claridad de las acciones que debes poner en práctica y luego lanzarte a practicar es el siguiente paso, ¿vale? Y, finalmente, en quinto lugar, recibir un feedback focalizado para ajustar tu práctica es un plus muy valioso que te va a hacer ganar un montón de tiempo. Y el practicar en grupo también te va a ayudar a ver que tus dificultades son más comunes de lo que crees y a ver las soluciones que ponen en marcha tus pares. Y, bueno, de esto se tratan mis grupos y mis talleres de escritura, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te deje con una reflexión en el día de hoy con este video. Me va a encantar leerte abajo en los comentarios. Pégame un saludo, cuéntame desde dónde me estás viendo y, pues, esto me energiza mucho para continuar haciendo estos videos en este momento cada dos semanas. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!